Con más de 30 años de trayectoria de mantenerse en Centroamérica, la empresa Capillas de Homenajes Señoriales ha empezado a expandir su concepto de servicios en México. Capillas Señoriales rápidamente ha crecido en cinco sedes distintas en México. Andrea Peraza Villamil, encargada de difusión en Capillas Señoriales, dijo que a tan solo dos años la empresa líder en servicios funerarios ha realizado más de 55.000 servicios para familias mexicanas y guatemaltecas, con un total de 1.800 colaboradores que conforman la gran familia de Capillas Señoriales. Te platico un poco, Capillas Señoriales Casa de Homenajes tiene origen en Guatemala, hace 30 años de trayectoria que comenzaron a brindar servicios a las familias guatemaltecas y hasta hace casi dos años fue que comenzaron a expandir este concepto en México. No solamente estamos ubicados en Tuxla y Tapachula, sino que estamos ubicados en cinco sedes distintas. En Mérida Yucatán, en Campeche, en Chiapas, en Tuxla y Tapachula y en Michoacán. Tenemos con esta trayectoria de 30 años entre Guatemala y lo que ya llevamos en México, más de 55.000 servicios realizados para familias tanto guatemaltecas como mexicanas y un total de 1.800 colaboradores que pertenecen a la familia de Capillas Señoriales. ¿Cómo ha crecido? Pues mira, hemos sido recibidos con los brazos abiertos, obviamente al principio con esa incertidumbre de la gente como diciendo que son. Como toda empresa, ¿no? Sí, son una funeraria, son un salón de eventos sociales o a qué se refiere, ¿no? Porque muchas veces pasan y lo que hay es música en vivo, eventos de arte, ¿no? Por el tipo de concepto que tenemos. La inversión económica que se ha hecho en México es de 8 millones de dólares, de los cuales 2 millones están invertidos en Chiapas en la sede de Tuxla y de Tapachula. Somos una casa de homenajes. Nuestro concepto radica en brindar y hacer homenaje de vida. Peraza Villamil dijo que Capillas Señoriales busca hacer un homenaje de vida al ser querido que ha partido, celebrando la vida de la persona que fallece. La encargada de difusión de la empresa de homenajes en México invita a las familias a conocer el concepto de Capillas Señoriales. Primero que visiten el lugar para darles a conocer los paquetes y servicios. Pues sí, claro. De hecho, una de las situaciones que queremos manejarles aquí en México, casi siempre dejamos todo hasta lo último, ¿no? Siempre dejamos todo hasta lo último y cuando nos sucede algún siniestro o alguna situación compleja como es la pérdida al ser querido, nos bloqueamos o no sabemos qué hacer o tenemos ese problema de asimilar la pérdida, estamos en negación y no tenemos cabeza como para ver trámites administrativos. Nadie está preparado para eso. Exactamente, como para llevar un proceso y además estás viviendo tu vuelo, ¿no? Entonces es como invitarlos a hacer esa inversión de prevención para sus familias, de protección, ¿no? En el cual nosotros garantizamos con un personal altamente capacitado y profesional que vamos a resguardar el legado de su ser querido. ¿Y qué nos ofrecen? ¿Qué ofrecen ustedes? Ofrecemos todo. Yo diría que todo porque nos adaptamos a las necesidades de cada familia. Tenemos una variedad de servicios y de precios que se ajustan al presupuesto de cada quien. No quiero abundar en precios ni en paquetes porque realmente... Que conozcan, que las vengan a buscar, ¿no? La invitación sería que vengan y conozcan el lugar. Por ejemplo, en Benida dice, la gente dice, hasta que no entras no te das cuenta, ¿sí? Porque desconocen, ¿no? Hacer un homenaje de vida puede ser hacer un concierto a la persona de la música que le gustaba. Hemos rescatado esas tradiciones mexicanas de los altares, ¿no? En donde están los elementos del ser amado, del que utilizaba, no sé, la bebida que le gustaba, algún juguete de su infancia, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver también con las tradiciones mexicanas. Y tratamos de hacer que ese homenaje para la familia presente sea algo de un recuerdo, ¿no? Momentos inolvidables. En lugar de quedarte con esa parte, pues, no desagradable, sino del duelo, te quedes también con un recuerdo emotivo y hermoso. Es un homenaje de amor a la persona. Finalmente, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Aquí en Tapachula, en Tuzla? Aquí en Tapachula estamos en la 17 Oriente, lo que antes era La Peña, y estamos brindando servicios, citas, en el teléfono 9622436577. ¿Algo más que quieras comentar? Que pueden acercarse a la hora que quieran, estamos disponibles. ¿El servicio a qué quieras? Te digo, nosotros queremos fomentar esta parte de la prevención, pero si surge alguna emergencia, también estamos en disposición de atenderlos como se merece. En el caso de Tapachula, están ubicados en el séptimo oriente, antes de restaurar La Peña.